1, 2, 3 Es muy probable que por el título de este video y la canción que estabas escuchando y que ahora escuchas de fondo ya sepas de quién se hablará en este video Bueno, no exactamente de quién, sino de qué Y si estás más perdido que huevo en ceviche porque no entiendes nada de lo que acabo de decir Huevo de ceviche, ¿quién conchujones le echa a un huevo en ceviche? De... Tranqui causa que yo te voy a dar... Y antes de saber qué está haciendo, qué está planeando hacer, en qué está o qué chuta Fue de Hatsune Miku Primero debes saber a grandes rasgos quién es... No, mejor dicho, qué es Hatsune Miku Y es que Hatsune Miku es un software sintetizador de voz desarrollado por una compañía japonesa llamada... ¡Cómo mola, joder! ¡Cómo me gusta Vocaloid! ¡Y cómo me gusta Utau! En su día yo era fiel defensora de las Utaus porque pensaba que sonaban mejores que las Vocaloid Luego ya las Vocaloid se mezclaron más y sacaron voces mejores Pero las Utau en su día sonaban mejor que las Vocaloid Y Utau era gratis Una tela que no veas Pero sí, siempre me ha encantado mucho Vocaloid y me ha encantado mucho Utau Los dos ¡Viva Gumi! ¡Joder! Yo sí, yo sí, yo era súper fanger Me veía todos los vídeos estos que sacaban de Vocaloid Estaba metida totalmente en el fandom, me gustaban las historias Me sabía las canciones en el japonés y en latino Porque había gente que hacía covers que te cagas ¡Qué bonitos! Y mi favorito lo tumbaron al canal Y todos empezaron a copiarle los covers Súper deprimente, la verdad Se lo tumbaron por copyright En fin Muy deprimente Eso que acaba de decir Vocaloid es un programa sintetizador de voz Eso Ahora explicará más Y fue desarrollada para el programa de voz Vocaloid Sin embargo, para el desarrollo de Hatsune Miku Se hizo algo diferente a los otros sintetizadores Lo cual era crear un personaje con una personalidad Claro, un personaje con una personalidad Obvio, bastante excelente Bueno ¿Y los gatos qué tienen? Gatonalidad Porque mi gatita tiene una gatonalidad muy fuerte, la verdad Yo lo digo Era crear un personaje con una personalidad Valga la redundancia Basada en los ánimos Y la voz que se utilizó para darle vida a este personaje Fue la de la actriz de doblaje Saki Fujita Y ahora posiblemente estés pensando Ah, qué interesante Es un software sintetizador de voz Que mola mucho Vocaloid De verdad, si os metéis a Vocaloid vais a flipar Excelente Pero es que no es cualquier software sintetizador de voz ¿Quién está luchando? Este software sintetizador de voz Realizó su primer concierto en el año 2009 Y en este ella aparecía en una pantalla transparente A través de un proyector O sea O sea, como no logramos Yo quería ir al concierto Pero lo hicieron en Barcelona Como lo que va a pasar con Nier Que no lo han hecho en Madrid Que lo han hecho en Barcelona Me cago en la hostia Que lo lleven a Madrid O sea, no fui al de Barcelona Porque no tenía dinero Y no voy al de Nier Porque no tengo dinero Me cago en la hostia Uy, qué rabia Esto me lo pierdo Y esto se llevó a cabo en Shin Kibakoto Australia No, mentira Obviamente se realizó en Japón Va Miku Dan conciertos Son cojonudos Tienen pantallas holográficas Mola un huevo Yo quería ir a la Miku Expo de este año Sí Va a haber un concierto de Nier Como el de Miku Y esto se realizó con el fin de celebrar El segundo aniversario de Hatsune Miku Y también con el objetivo De promocionar su nuevo videojuego Llamado Hatsune Miku Project Diva El cual estaría disponible Para la PCB PSP O como quieras decir Y después de este Se realizaron muchos más conciertos Y eventos donde aparecía ella O sea, no ella O sea, solo gramo Y bueno, algunos de estos Fueron los 39's Giving Day Snow Miku Miku Expo Miku Symphony Etc, etc, etc Y dentro de todos estos conciertos Muchos consideran Miku's Thanksgiving Day Festival 39's Giving Day La concha a su madre ¿Qué horrorosa pronunciación de inglés? Bueno, muchos consideran Lo que acabo de intentar decir anteriormente Como el primer concierto del idol ¿Qué chucha es un idol? Busca en internet Ya que te doy un poquito de tiempo Ahí para que Sí, sí Eso es Kawaii Claro que sí Para que cheques que es un idol Hatsune Miku sería La primera idol virtual en Japón Bueno, de Japón y de todo el mundo Regresando al tema Del primer concierto Según Wikipedia El primer concierto No sería Miku's Thanksgiving Festival 39's Giving Day Hasta que tranca de pronunciar Sino que el primer concierto Sería MikuFest09 Que como ya mencioné Se hizo con el propósito De celebrar el segundo aniversario Del idol Y de promocionar Su nuevo videojuego Y hablando de videojuegos Hatsune Miku También estuvo presente En ciertos videojuegos No como protagonista Ni como algo importante Importante Pero sí estuvo presente Por ejemplo En el videojuego Yakuza 5 Haciendo diversos cambios En forma de figurita coleccionable O algunos posters En centros recreativos Y además Es que Yakuza hasta tiene esto Es que es brutal Desapareció como compañera de baile En los episodios Donde el jugador controla Haruka Por otro lado También se le dio un espacio En Just Dance de Wii U Del año 2012 Pero solo para la versión japonesa Nos perdemos todo lo bueno Sin en verga Volvió a aparecer En Just Dance del 2016 Con Levan Polka En el Just Dance del 2017 Con Poppy Po Y también en el Just Dance del 2018 Con Love World Por otro lado Hatsune Miku También estuvo presente En uno de los temas de cierre De los anime Akyan y Watomote Y además También estuvo presente En el opening De Black Rock Shooter Llegó a ser tan conocida Que Isabela Del dibujito Hace referencia Al tema de Levan Polka De Hatsune Miku O sea Ya sé que Levan Polka No es de Hatsune Miku Pero hace referencia A la versión de Hatsune Miku Y pasando algo más real Y más tangible Dentro de lo que cabe Real y tangible En este caso Aparte de los conciertos En holograma Que Hatsune llegó a hacer Esta idol llegó a ser Telonera de un concierto De Lady Gaga y Saint Paul En el año 2014 Con temas como Glass Wall 2D, Dream Fever World Is Mine History Rider Etc, etc, etc Ya causitas Ahora que ya refrescaron La memoria Y ya saben Quien es este dibujito animado Ya se enteraron Más o menos Quien es esta idol Vamos a ver Que fue de ella Ya os digo Han hecho conciertos Han hecho óperas Han hecho espos Yo solamente he podido Ir a una ópera Y a un concierto Pero que no era de Miku Era de IA Pero bueno En fin Ay Pero pierdo todo Porque todo es en Barcelona En Madrid Todo En fin En qué está What to Happened To ella Bueno pues hace un año Más o menos La compañía Crypto on Future Media Anunció que se está Desarrollando un anime Basado en Hatsune Miku Esto se estaría Desarrollando de la mano De Graphic India Y Carling West Agency Sin embargo Al día en el que estoy Haciendo este video No he encontrado Información de cómo va El proyecto en la actualidad Chale ya la cagué Y en cuanto a temas musicales El 4 de mayo de este año Hatsune hizo una colaboración Con el grupo A Course of Love Life Lanzando un sencillo Llamado Bansai Digital Trippers Y por último Pero no menos importante Hace unos meses Hatsune dejó viudo a su esposo ¿Qué? Ah sí Es cierto Esto Esto no reíamos Cuando salió Pero da mucha pena La verdad Le dejó viudo Hace unos meses Hatsune dejó viudo a su esposo ¿Qué? ¿Qué chingados Me está sucediendo? Ya sé Es un holograma No puede tener esposo Porque los hologramas No tienen esposo Ya sé Ya sé Pero Japón Japón es diferente Y es que en el año 2018 El japonés Akihiko Kondo Decidió casarse Con un holograma De Hatsune Miku Todo iba bien Dentro de lo que cabe Hasta que Gatebox La compañía encargada De dar soporte A estos dispositivos Dejó de hacerlo En el año 2020 Por lo que el holograma De este dibujito animado No mentira De Hatsune Miku Tenía los días contados Y a día de hoy El único mensaje Que lanza el holograma Es error de red Obviamente en japonés Según un artículo Del diario Damainichi Que por lo que estuve checando Es un periódico en línea De Japón Algo así como El país El comercio La república Similar pero de Japón Bueno Como iba diciendo Según un artículo De este diario japonés Cuatro años después De que Kondo Empezara a trabajar En una escuela Sus colegas Comenzaron a hacerle bullying A causa de esto Empezó a tener depresión Y pérdida de apetito O sea A mi parecer Esto es gravísimo Porque estar tan triste Al punto de no querer comer Debe ser muy jodido Y Eso es que esto es muy mal La cosa es que el doctor Lo diagnosticó con Trastorno de adaptación Y se vio obligado A dejar por un tiempo El trabajo O sea Todo muy triste Y todo O sea Todo mal Toda explosión Todo problemas Pero ustedes me preguntarán ¿Qué tiene que ver En esta triste historia De Hatsune Miku? ¡Ya basta! Freezer Y es que según Lo que cuenta Kondo En este artículo Todo empezó a mejorar Cuando descubrió a Hatsune Miku En el artículo Él indica que Le hizo feliz Por eso yo no lo veo De ninguna manera Nada malo Si le era feliz Con su waifu Pasaba 24 horas al día Mirando videos De Hatsune Miku Escuchando su música Fue capaz de retomar el sueño Comenzó a salir de su hogar Y eventualmente Regresar a su trabajo Lamentablemente Le ayudó a salir De la depresión Y volver a su trabajo Simplemente Como ya lo mencioné El holograma de Miku Con el que Kondo se casó Dejó de funcionar Hace unos meses Dando como único mensaje El de error en la red A pesar de este lamentable suceso Al parecer Kondo está tranquilo Está feliz No lo digo yo Lo dice él Y también un miembro de Kiss Así que viva Kiss Vivan los Ecrans Vivan los proyectos Hasta un miembro de Kiss La polla de Is Era todo envidia Vivan los hologramas Viva Kondo Y viva todo Y bueno Este sería el final del video Si les gustó Comenten Compartan Denle like Suscríbanse Que eso ayuda bastante Yo sé que de repente No es la mejor edición No es el mejor guión No es la mejor narración Pero hago lo mejor que puedo Y si les gusta esta clase de videos En los comentarios Pueden colocar algún personaje Película Dibujo animado Videojuego Del que quieran saber Cómo le va en la actualidad Y lo ponemos en esta sección Voy a tratar de ser Un poco más constante En los videos Y por lo menos Quiero subir un video Cada dos semanas Por lo menos Ya si subo un video Por semana Significa que estoy en mi prime En mi prime O significa que no estoy durmiendo nada Y me obsesioné con youtube Porque investigar Hacer el guión Narrar Editar el video Toma un poco de tiempo Pero esto es algo que me gusta hacer Y si tienen ideas Bienvenidas sean Y sin más que decir Ahí nos vidrios Musicote Pues muchas gracias a Harvey Porque fue de Hatsune Miku Os lo dejo en el chat Por si queréis cotillearlo Ahí lo dejo Y bueno Hatsune Miku Ya os digo Todo lo que es Vocaloid Para mi fue mi adolescencia Cantaba las canciones Me veía todos los videos Me turbo flipaba Me gustaba muchísimo Me lo pasaba muy bien Eso si Yo no era tanto de Miku Era más de Rin, Len y Gumi Pero si 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 Yo era full de fandom De Vocaloid Aunque Utao Para mi sonaba como dioses Ya os lo digo Que brutal Así que muchas gracias Aviso por acompañarme Y espero que os gustara mucho